Bueno, veíamos al inicio del programa que 300 migrantes fueron liberados tras las redadas de ayer en Mississippi. En total, 122. Primero se dijo que solo 8 mexicanos habían sido detenidos. Hoy en la mañana se informó que eran 122. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta esta noche, 88 de esos 122 permanecen detenidos. 34 ya fueron liberados y recibieron un citatorio ante un juez de migración para revisar su situación. De los 88 detenidos, 57 son hombres que fueron trasladados a Natchtes, también en Mississippi. 19 mujeres enviadas a un lugar de Luisiana que se llama Basil y otras 12 personas enviadas a Jena, así se llama el lugar en Luisiana. Por cierto, volvió a bajar la cifra de migrantes detenidos que trataron de cruzar de México a Estados Unidos de forma ilegal. Fueron detenidos 82 mil migrantes en julio. Y ahí está la gráfica clarísima. El punto altísimo de 144 mil detenciones, esto en territorio de Estados Unidos, lo que provocó la amenaza de Trump de ponernos aranceles y lo que provocó el endurecimiento de las políticas mexicanas con los migrantes centroamericanos. La cifra cayó considerablemente en junio a 104 mil y bueno, y en julio se fue a 82 mil, casi la mitad de las detenciones de hace dos meses. En Reynosa, la policía estatal detuvo a 151 migrantes centroamericanos. Estaban escondidos en un tianguis abandonado, 73 eran menores de edad. Los migrantes fueron llevados para una revisión médica a la delegación del Instituto Nacional de Migración. En otro punto fronterizo, en Ciudad Juárez, fueron velados dos de los ocho mexicanos que murieron en el ataque del sábado en un Walmart en El Paso, Texas. Se trata de Elsa Mendoza, a quien hoy le hicieron una misa de cuerpo presente, y de Iván Manzano, cuyos restos llegaron hoy. Al velorio asistió, ahí lo vemos, uno de los precandidatos a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, Beto O'Rourke, quien vive en El Paso y fue a darle el pésame a la familia de Iván. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.